No estén tristes, a veces las cosas pasan así. Y si, quiero dejar en claro que yo sé que esto solamente es un evento, un modo de juego. El último modo de juego que vamos a tener o experimentar dentro de Battlefield 2042 y a DICE la mejor manera de despedir este juego que a mucha gente les gustó fue dándote una experiencia de 4 contra 4 y que seguramente después por lo que dicen vamos a tener 8 contra 8. Y el gran detalle está en que si dejamos pasar este asunto, si le aplaudimos a DICE por, ah no si gracias por darnos un 4 contra 4, quería yo ese modo de juego seguramente se lo tomarán demasiado en serio y para el siguiente Battlefield tendremos estilos de juego de ese modo. Y el gran detalle está en que esto no es algo nuevo y de hecho si se dan cuenta no he editado el tiempo que estoy tardando para unirme a la partida porque quiero que vean el estado actual también del juego. Y a lo que voy que esto no es algo que haya sucedido en este Battlefield en especial, sino de que el tratar de hacer competitiva la saga. Y de hecho un saludo para el compañero, el compita que está saliendo aquí en pantalla, es de que él se unió a mi servidor donde yo estaba pero tuve que reiniciar el juego porque se me trabó. Un saludo para el en serio y en otro gameplay sale pero un saludo para ti en serio, muchísimas gracias por unirte y por querer jugar aquí conmigo no sé. Pero de que voy, este no es el primer intento de tratar de hacer competitivo la saga. De tratar de tratar de meter a fuerzas el competitivo a Battlefield, sino de que esto se viene viendo desde Battlefield 1 con el famoso Incursions o Incursiones para nosotros que no sabemos inglés. Desde esa temporada de Battlefield, desde Battlefield 1 por allá del 2016, trataron de hacer competitiva la saga. Y no ignoremos que con Battlefield 5, y de hecho esa gente que dice que este modo de juego es bueno, nunca jugaron Battlefield 5, no se acuerdan que la gente como se quejó o se molestó porque en Battlefield 5 no había mapas grandes y cada mapa nuevo que te metían simplemente iba a ser un mapa reducido para jugar 16 jugadores por mapa. No se acuerdan con el famoso Islas Lofoten, que es un mapa muy hermoso, el mapa de Provencia que luego tuvieron que hacer un rediseño para poder jugar 64 jugadores. Y ese es uno de mis problemas más grandes con todo esto, que no quería mencionarlo, pero si a DICE no le pones un alto y le aplaudes todo lo que hace, el siguiente Battlefield será igual o incluso peor. Porque yo ya conozco a esta gente, si tú te das cuenta, siguen los mismos patrones desde hace años, sin importar que la gente experimentada o haya gente nueva, siguen el mismo patrón. Es que es sorprendente. Les digo, no quería hablar de este tema, porque se me hace un tema muy banal, pero créanme que Battlefield, o sea, la saga en general, Battlefield no es algo competitivo. No se puede hacer competitivo un modo de juego donde cada jugador se pueda curar a sí mismo, o sea, podría ser si todos lo usaran al mismo tiempo. Es como los Battle Royale, un Battle Royale no puede ser competitivo, sí, ya lo hicieron competitivo y ganan dinero, pero es que es un modo de juego que no es justo para nadie. Y un modo de juego donde los mapas ni siquiera son simétricos, donde cada jugador puede traer un arma rota, o puedes curarte, o puedes detectar enemigos, incluso a través de las paredes, jamás va a ser competitivo. Y yo no entiendo por qué se esfuerzan tanto a meter competitivo a un juego como Battlefield, y yo estoy seguro que no soy el único, y de hecho esto ya lo había mencionado en un video, yo cuando escucho la palabra Battlefield dentro de la industria de los videojuegos, sabes, aquí se me viene a la mente, mapas grandes, vehículos e infantería. Son algo, es la trifecta que tiene que convivir perfectamente dentro de la saga para que funcione, es que es eso, tal vez va a decir, no, pues que estás mencionando uno de los juegos, de los mejores juegos dentro de la saga, pero, ¿sabes por qué Battlefield 1 sigue tan vigente al día de hoy? Porque capturó la esencia de lo que es un Battlefield, y ya lo había mencionado, que si tú quieres, tú escuchas la palabra Battlefield, lo que se te dice, ah no, un Battlefield moderno, voy a poder ocupar un jet, un helicóptero, un tanque moderno, un Battlefield de la Segunda Guerra Mundial, voy a poder ocupar un cazacero, un speedfire, un P-51, voy a poder manejar un tigre, un Sherman, algo así. Y el gran detalle actual, bueno, no actual, sino lo que iba, con Battlefield 1 que capturó la esencia de la saga, dentro de un mapa, ya sea en un mapa de DLC o no, tú puedes utilizar motocicletas, puedes utilizar jeeps, carros blindados, tanques, aviones, bombarderos, casas, incluso puedes ocupar el famoso, este, el dirigible, puedes ocupar tú el acorazado, y si nos vamos más allá, en los otros DLCs navales, puedes ocupar lanchas, que las lanchas también están en otros mapas, a diferencia de ese, también están los buques chiquitos, o sea, es una experiencia muy grata, si a ti te gusta la saga Battlefield, porque eso es Battlefield, Battlefield no es un mapa diminuto, como los de COD de 5 contra 5, como Halo de 4 contra 4, no, Battlefield no es eso, Sí, tengo, o sea, este, Team Deadmatch TST, dependiendo de qué tan viejos es la saga, tiene que continuar, pero Battlefield tiene que brillar por mapas grandes, y enfrentamientos de infantería y vehículos, porque eso es lo que hace grande a esta saga, y eso fue lo que diferenció Battlefield de COD, mientras que COD era algo más chiquito, un combate más frenético, Battlefield era correr, vehículos, caminar, o sea, eso era, y actualmente eso ya se perdió, incluso se fue perdiendo, porque pues en Battlefield 5, como les repito, ya querían hacer modos de juego chiquititos, o sea, eso no es un Battlefield, creo que ya me desvié mucho del tema, pero saben que es lo peor de todo, que pusieron, si tú quieres esas recompensas que ya mostré, tienes que jugar para conseguir 120 galones, pero es que es un, disculpen la palabra, bueno, no creo que es una palabra muy fuerte, pero verán que DICE es demasiado cínico, y después sacará una estadística y dirá, este evento fue el modo de juego que más gente reunió, si, la reunió, porque quieren esas recompensas, yo ni siquiera me voy a esforzar en obtenerlas, porque, es que no lo sé, créanme que, que es un modo de juego, que para mí ni siquiera vale la pena, que ese es un modo de juego, no, 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 no tengo palabras, y ya estás viendo aquí, que de hecho me quería unir, nomás para, para grabar, para mostrárselos, y podrán ver que ni siquiera me cargó, incluso hasta me desconectó, y dirán, no, pues que mejor fue tu conexión, no, es que yo estaba jugando normal, incluso el gameplay que vieron ahí en estadio, ha sido estaba jugando, pero, es lo que tenemos, en Battlefield 2042, así que llegamos al final del video, y honestamente, déjame todo el feedback que tú tengas, al respecto del juego, y del evento, porque, es sorprendente todo esto, pero te quedo recordando, que tu salud mental, también es demasiado importante, y ya saben, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, adiós. Chau.